Recuerdo que las cosas se estaban poniendo mal Después de tanto tiempo nos dejamos de hablar Yo recuerdo que soy un gatito y no sé bailar, no en cambio Recuerdo que llegas, siempre trajo nuestro hogar Y yo por la tierra de antes me quedaba sin de verdad Y ahora no tomo nada, sin ti no puedo estar Por favor, volvame a mí, si vemos a bailar De verdad, te he aprendido en la realidad Por favor, llámame a la hora de comer Ya lo sabes, estoy aquí Pregúntale a qué quieras por mí Te dirán que estoy sentado, apoyado en la madre Deprimido y amallado, siempre me he dicho nada Y ahora no te comprendí, que no te fuiste con ese Él será más guapo, pero yo tengo más mala leche Por favor, volvame a mí, si vemos a bailar De verdad, te he aprendido en la realidad Por favor, llámame a la hora de comer Ya lo sabes, estoy aquí Pregúntale a qué quieras por mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí